Como les dije en el anterior video, estamos en la calle Arriegui y Roma. Esta es la plaza Ciudad de Bamb, se llama. Ciudad de Bamb. Ahora estoy andando por la vereda, voy a tener que tener un poco de cuidado, por eso no voy a elevar mucho la velocidad. Bueno, hablaba de las locaciones de Esperando la Carrosa, la película de Alejandro Doria del año 1984. En esta plaza se desarrolló una de las escenas más icónicas de la película. No voy a hacer montajes de la película ni a mostrar. Todo eso no me interesa, eso está hecho en otros videos, muy bien hecho, en millones de videos, todo el mundo hace lo mismo, viene, compara. Solamente voy a hacer una pasada, lo voy a señalar y voy a seguir. Uy. Bueno. Es muy linda esta plaza. Es también la arboleda que tiene. Bueno, y vamos, ahora vamos a pasar por uno de esos lugares y vamos a ir después a la calle Elchenabuzia. Esta escena, fíjense, acá hay personajes que parecen salidos de esa película. Si ustedes miran esto. Bueno, ahí tranquilamente podría estar Mamá Cora, ¿no es cierto? Acá, en este lugar. En este lugar se desarrolla la discusión entre el personaje que interpreta a Bettiana Bloom y Mónica Villa. La famosa escena del hotel alojamiento que se rompe el zapato de Bettiana Bloom. Incluso esta estatua sale en la película también. Es muy bello este monumento. Lo voy a... ¿Se ve ahí? ¿Se ve ahí? Si ustedes miran bien, sale en la película, se ve en una de las escenas. Bueno, este es el lugar. Hace poquito esta plaza se puso en valor y se le sacó las famosas baldosas que tenía, que todavía esta plaza tenía y que están desde el tiempo en que se rodó esa película. Ahora ya no están más. Bueno, voy a volver a pasar la señal. Ya me está mirando mal porque estoy hablando solo. Ahora sí, voy a tomar la calle Lisboa. Les decía que, bueno, esta era una de las primeras locaciones. La plaza Ciudad de Banff. No República de Banff, como les dije en otro video, sino Ciudad de Banff. Y ahora voy a ir a buscar otra de las locaciones. La segunda, voy a hacer una pasada muy rápido porque es una casa particular. Y tiene una aparición muy pequeña en la película, sobre la calle Arregui esta, que es la casa de Antonio y Nora. Acá sí me meto en contramano. Y ahora la vamos a ver. Hay gente, así que no voy a pararme mucho tiempo, pero... Es un chalecito que está acá. Voy a hacer una pasada, ustedes mírenlo. Bueno, lo vieron. Este chalet es la escena donde Nora y Antonio salen con el auto y Nora dice, algo me dice que vamos a pasar un domingo muy particular. Y bueno, como no había mucha plata para la producción, sigo en otro video. Un chalecito.